¿Cómo se hace el secreto? La interpretación de Joe Vitali de venir a un seminario fue, como Romano, no siento, perdóname, gracias que amo. Pero yo estoy aquí para aclararles, ¿no es cierto? Solamente diciendo gracias, 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 y aún si no lo sienten pueden apretar los dientes y decir gracias. Igual funciona porque cuando ustedes apretan la teca de suprimir y le sonríen a la computadora, dicen, ay, yo siento borrar, ¿no es cierto? Entonces, funcione, háganlo, no lo piensen, no tarden en entenderlo porque esto no se puede entender ni aún cuando lo practican friseando. Lo único que uno busca resultados, ¿no es cierto? Y si ustedes ven los resultados, siguen adelante. Mabel dice Azucena, lo que borramos, ¿se borra para siempre? Mire, mire, ustedes pueden ser, puede ser, que ustedes, ah, me estoy escuchando a mí misma, todo el tiempo. La voz y la conciencia. Las tres, las tres estamos escuchando a nosotras mismas como a Andy Lay, así como por abajo. No sé. Bueno, es que estamos reviviendo a lo que dijimos, ¿no? A ver, si lo dijimos bien. ¿Qué quiere decir se borra para siempre? Yo lo que he descubriendo a través de estos años es que somos como una cebolla. Entonces, viste, a veces vas a decir, pero ¿cómo? No, a ver, yo ya había borrado. Pero bueno, puede ser otro nivel. Lo que sí les aseguro es que cada vez que ustedes dicen gracias algo se borra, aunque ustedes no lo puedan ver o sentir o tocar, ¿no es cierto? O experimentar. Esto funciona siempre porque trabaja con leyes del universo. Y cuando nosotros pedimos la ayuda, la ayuda tiene que venir. No dice, ah, estoy durmiendo la siesta, o he peleado, o he venido mañana. Ya cerramos. Estos son las 24 horas del día. Y lo que tienen que pensar es que estamos cerca de nuestra propia respiración y terapia. No lo usamos. Somos duros. Ok, que eso sea, yo me enojo, me pasa algo y digo, además de profundizar en esto, digo, puedo empezar, puedo hacer como un primer camino y decir, gracias, gracias. Claro, claro. Empiecen a practicar, en vez de reaccionar, en vez de hablar. Si no, no hablan, no tendríamos tantas palabras. Cuando alguien les está diciendo algo que los enoja, ustedes mentalmente repiten. Y por lo menos, si abren la boca, más posibilidades de venir de inspiración que de los problemas. De poder decir lo que el otro realmente quiere. Puede escuchar. Exacto. En ese momento. Y también hacer, tal vez, una respiración profunda antes. Contar a la verdad. Bueno, claro, sí. Darte una vuelta a manzana. Yo le digo a la gente, ríanse de los problemas. Dicen, no se pueden reír, por lo menos tiran fa, 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 fa. Por lo menos están respirando. Exacto. ¿No? Es lo primero que hacemos con los enojos o con los viejos. Mónica Ramondo dice, perdona, no nos coloquen en un lugar de inseguridad. No, Mónica. Bueno, bueno, pero si le sirve. Mónica, si te sirve, seguí enojada. No perdones. El asunto es que uno siempre tiene que fijarse. ¿Cómo me siento? Me siento bien, me siento mal. ¿Qué importa a quien tiene la última palabra? O sea, porque preferimos, preferimos estar en los grados a ser felices. A tener razón en vez de ser felices. ¿Cuánto más tiempo vamos a seguir así? ¿Qué importa a quien tiene razón? Bueno, también, Mabel, venimos de una educación así. Claro. No, pero escucha, todo está aprendido. O sea, una cosa es que nos vendieron. El sufrimiento, el dolor, el sacrificio. Nos vendieron todo esto y nosotros lo compramos. Somos responsables. No tiene nada que ver con lo que nos hicieron o nos hicieron. Estamos eligiendo todo el tiempo. Y lo bueno de esto, que también no se ronese, pero lo decimos con Marcela acá en Muladara, es que, a ver, hay posibilidades de sanar con la intención. O sea, si yo tengo la intención de sanar, ¿no? Deseo, pido que se me pongan el camino a lo que necesito, ¿no? Porque si no, también es como que uno, si no, está condenado. Claro. Por eso, el Ho'oponopono es una forma de dar permiso. Y Dios ya sabe lo que es mi cuenta, lo que tengo que pagar, mis problemas. Ya sabe todo lo que necesito, de hacerle la lista, de lo que necesito, nada. Lo único que tengo que hacer es dar permiso. ¿Vamos a un temita musical? Vamos a un temita musical, así tenemos dos minutos más con Mabel y después ya vamos a salir. Ya vamos a salir. Ya vamos a salir, otra toncita. ¿Le digo, le cuento una cosa? ¿Cuál tiene? Le digo a Mabel, no a Mabel Katz, sino a Mabel, la oyente, que yo le iba a hablar en la consultoría, que le voy a mandar todo por mail y en el próximo programa vamos a profundizar en su tema. Ahí está. Sí, porque no llegamos y seguro que Mabel va a entender. Y le cuento otra cosa. O sea, este jueves no tengo círculo de mujeres, yo hago círculos de mujeres y trabajo con los libros de Gino de Apolen. Sí, muy importante. Y este, porque es periodo nacional acá en Buenos Aires, así que el próximo círculo de mujeres es el 30 de marzo, ahí en Diafos, a Coetirribadavia, y nos escriben a fmmuladara.gimil.com para más información. Bueno, el 24 entonces se puede venir al Bauen a la introducción de mi... Exactamente. El Bauen ahí en Corrientes, que es un lugar súper lindo, muy lindo, y a veces es muy fácil de llegar. Le cuento que el sábado 2 de abril es feriado. Sí. Y 2 y 3 de abril vamos a hacer el curso de expresar la realidad, vamos a profundizar en el tema de las relaciones y las causas de sufrimiento. Esto ya hablamos de todo lo que hablamos hoy y nos vamos a iniciar, como dice Miguel, vamos a acá a tener nuestra invitada especial publica. Así que todos los que quieran escribir ya saben, los oyentes de Muradara que tenemos en nuestra promoción 2 por 1, que dice anotarse a fmmuladara.gimil.com, los que quieran más información pueden ver en el blog muradara.wordpress.com, o el blog de Diccia también es dichadeunidad.wordpress.com. Y dice el mío también. ¿Cómo es? www.pupilarrode.wordpress.com Muy lindísimo. Que va a estar la nota de acá de W2. Ah, y decimos entonces para las personas que quieran bajarse parte del libro, del camino más fácil, del primer libro, del primer libro, pueden entrar al blog www.elcaminomasfacil.com y ahí se registran y se bajan. Sí, van a la parte de español, que está en inglés, cuando los primeros lleguen ahí, y se anotan en el boletín, que es gratis, y ahí reciben también el audio, compilación de programas de radio, así que ahí van a tener diferentes formas de practicar el foco. Bueno, bueno, los espero hoy en Wormos. Y otra cosa, acá Azucena dice que por favor cuando vayas a España, vayas a la isla de Mallorca, que ahí parece que hay mucha gente que está esperando. Bueno, estuve en Las Palmas, en Islas Canarias hace poquito, y bueno, y en Venezuela ahora vuelvo a Caracas. Y vamos a subir este video en el canal de dicha, que tenemos en Youtube, www.youtube.com.br Y nuestro blog y nuestro cuerpo vamos a ponernos cómodos nos mandan maga la musicita vamos a cerrar los ojitos vamos a tomar una respiración profunda y vamos a abrir nuestro corazón para recibir esta energía de dicha es una energía inteligente y divina que va a ir al lugar donde cada uno lo necesita y hoy especialmente para todo Medio Oriente para todo Medio Oriente para mí nuestro planeta el mío el mío la verdad lo has conocido y lo has compartido este momento con ustedes gracias gracias el lunes próximo nos vemos acá por www.mantra.fm.com namaste nos vemos nos vemos Gracias.